¿Qué es el estado general que se reporta hasta hace 40 minutos? ¿Qué es el estado general que se reporta hasta hace 40 minutos? Que bueno, el paciente sí tiene un estado general ya muy grave. Seguramente, doctor, claro, nadie lo desea, pero doctor O'Shea, no pasa la noche. Pues seguramente, ¿verdad? Como vemos. Doctor O'Shea, ¿el alcalde Tenorio Contreras recibió un balazo o más? Solamente uno fue recibido con una herida por proyectil de arma de fuego, un cráneo, fue cráneo perforante, con un orificio de entrada en la región occipital izquierda, con salida a nivel de temporal derecho, con sangrado activo. Fue solamente un balazo cráneo. Doctor O'Shea, ¿aún hay pulso cerebral? Sí, aún tiene, bueno, en la mañana a las 12 más o menos de la mañana le practicamos un estudio que se llama angiotomografía para ver si había flujo cerebral. Y a esta hora, a las 12 de mediodía, hoy, sí contaba todavía con flujo cerebral. Sin embargo, nos decía, doctor, le pregunto, finalmente le pregunto, doctor O'Shea Cuevas, todavía de los 40 minutos para acá, de la última vez que lo examinaron, la situación todavía ha empeorado, si ya de por sí estaba como mal. Efectivamente, sí ha ido empeorando estos últimos 40 minutos, con lo que le señalaba, con un desequilibrio ácido-base y electrohíptico. Le agradezco mucho, doctor, está, le digo, Fernando Cruz, corresponsal de 1TV Noticias. Él ha permanecido al pie de las puertas del hospital, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, desde donde usted nos está haciendo a favor de tomar esta entrevista. Él quisiera también hacer alguna pregunta. Fernando, te escucha el secretario de Salud. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, muy buenas noches, secretario Gabriel. Puedes preguntarle si el día de hoy, en esta noche, hay familiares a las afueras de este hospital. ¿Deberían de estar ya preparados para recibir malas noticias en el transcurso de esta noche, doctor? Pues seguramente lo más probable, según los neurocirujanos y los intensivistas con los que hemos hablado y el reporte que tengo, seguramente en las próximas horas, pues tendremos algún desenlace de la tarde, que esperamos que no, pero es muy probable. Secretario de Salud, muchas gracias por tomar la llamada, por aceptar esta conversación con 1TV Noticias.